Mi pregunta para la rendición de cuentas de la universidad es ¿por qué no hay mejoras en la infraestructura de la sede del Nogal? Mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿me gustaría saber qué se está haciendo en la universidad en torno al reciclaje y el manejo de las basuras? Mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿cuánto presupuesto se invirtió en la remodelación del tercer piso del bloqueo y si se llevó a cabalidad todo lo que se tenía planeado para remodelar? Mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿qué ha pasado con las salidas de campo? ¿por qué se siguieron cancelando salidas de campo? ¿por qué se siguieron desaprobando algunas salidas de campo si bien fue aprobado un presupuesto? Mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿qué ha hecho la universidad para regular el control de ingreso y seguridad a las instalaciones, más que todo de las 72? Mi pregunta para la rendición de cuentas son las siguientes. Primero me gustaría que se pudiera explicar al conjunto de la comunidad universitaria cómo avanzan las propuestas y las alternativas para mejorar las condiciones de los maestros y de los funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional. La segunda pregunta está relacionada con cómo ha sido la implementación del nuevo estatuto académico en la universidad. Y como tercera pregunta me gustaría saber cómo la universidad ha venido desarrollando y fortaleciendo la seguridad en el trabajo y el bienestar de los funcionarios y funcionarias de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!